Continuamos con más de Buenos Días R.D., gracias por seguir con nosotros en este miércoles 17 de enero. Hay un hecho horrendo que ha sorprendido y ha entristecido a toda la población dominicana. Aunque ya muchas personas han perdido esa calidad de asombro que se tenía antes, hechos como estos sí asombran, nos aterran y nos duelen como seres humanos que somos, como madres, como padres que somos. Y es el hecho de la muerte del niño de la Altagracia de Higüey, donde una tía y al parecer la pareja de esta le quitaron la vida. Un hecho que se tiene que seguir investigando a ver quiénes más están involucrados, qué se manejaba realmente, qué se hacía con este niño. Un hecho que llama la atención del propio presidente de la República, Luis Abinader, que en la semanal con la prensa dijo que esta mujer merecía más de 200, que ni con 200 años pagaba el crimen que ella había cometido. Que cuando él estuvo en el encuentro que hace en la Policía Nacional cada lunes, no pudo seguir escuchando todo lo que le hicieron a este niño y que los que estuvieron presentes allí tampoco soportaron escuchar todo lo que le pasó a este niño. Y que se incluyen 147 heridas en su cuerpecito. A este niño le faltaban dientes. No sé cómo en un cuerpecito de un niño de 8 años puede caber tantas heridas. Y este hecho nos recuerda el caso de José Rafael Llenas Aibar. Ya hace muchos años, los jóvenes de ahora, a menos que hayan escuchado o leído, no conocen de este caso. Pero fue un hecho horrendo, donde recordemos que unos jóvenes, incluyendo su primo, le quitó la vida a este niño y donde se veían diferentes heridas, que fue producto de violación. Ahí se habla hasta de satanismo. Me imagino que tenía que haber droga también para cometer un hecho como este. Este caso se debe de investigar, se debe de investigar, señores, ¿qué hay detrás? Porque según dicen las autoridades, el niño fue violado. ¿Qué le hacían a este niño? Aquí, aquí se vive, aquí está presente la trata de niños, donde muchos enfermos, no sé si está mal el término porque no soy psicóloga y los psicólogos tienen esos términos, buscan los servicios de niños menores de edad. Muchos vienen fuera del país y aquí se hace ese tipo de turismo en la República Dominicana. Y estamos hablando de una parte del país justamente donde hay mucho turismo. Es que yo, pues de las cosas que yo creo que se deben de investigar y ver, porque si el niño apareció violado, ¿quién lo violó? ¿Desde cuándo este niño era violado? Porque hay algo, los padres, usted dice, no vamos a hacer leña del árbol caído, pero los padres son unos irresponsables. Tanto el padre como la madre. El padre dice que desde noviembre no veía a su hijo y que le daba 15 mil pesos, 6 mil pesos quincenal, 12 mil pesos a su hermana para que lo alimentara. Y le diera techo y lo cuidara. Con 15 mil pesos no se mantiene un niño, eso es lo primero. Usted es un irresponsable porque desde noviembre usted no verá a su hijo. Y la madre simplemente dice, y repito, no quiero hacer leña del árbol caído porque me imagino que si ella tiene sentimientos, le debe doler la muerte de su hijo. Pero ella, ella no veía a su hijo porque la tía, por parte del padre, que era quien cuidaba al niño, que cuidaba entre comillas, le ponía siempre obstáculos para que ella lo viera. ¿Y quién demonios me va a poner obstáculos a mí para ver un hijo? Para ver un hijo que yo tuve en mi vientre, que yo lo parí. Y que disfruté hacerlo, vamos a ver claro, es muy bueno hacer un hijo y dejarlo por ahí, para que otro se lo cuide. Ay, de que no, porque si estaba en la escuela, caiga en la escuela y vaya a ver a su hijo en la escuela. Sin vergüenza. Pero lamentablemente, nuestra sociedad, señores, está mal. Padres y madres, porque esta mujer no se ve que ninguna, no lo tuvo tal vez siendo menor de edad, pero se da esto también en la sociedad nuestra y pasan este tipo de problemas. Gente que no tiene la capacidad financiera para tener un hijo y lo tienen. Ni la capacidad mental para tener un hijo y lo tienen. Pero aquí, la gente tiene relaciones sexuales y no se cuida. Y si usted no se cuidó y salió embarazada y parió ese hijo, sea responsable, porque él no la mandó a usted a que lo pariera. Y no es castigar a la madre nada más, porque la tía es una desgraciada. Yo no necesito decirle más de ahí. Esa mujer no se merece, como dijo el presidente de la República, ni con 200 años ella paga, ni su pareja, lo que le hicieron a ese niño. Y buscar quiénes más están enredados en esto. Desde cuándo el niño era utilizado, desde cuándo lo violaban. ¿Qué era lo que se hacía con este niño? Porque si ella no dejaba que lo vieran, algo ocultaba. Pero repito, usted como padre, usted como madre, nadie le puede prohibir que usted vea a su hijo. A menos que usted tenga una orden de alejamiento, por violencia, por demás. Pero eso no es lo que sucedía en este caso. Entonces, estamos hablando de una irresponsabilidad. Y ahora voy con el presidente de la República, Luis Abinader. Ay, sí, tienen que ser castigados más por más. Aquí estos hechos, pero ustedes están en el gobierno. Ok, usted no es legislador. Pero cuando usted quiere que se le apruebe algo, cuando los presidentes de la República Dominicana quieren que se le apruebe algo, los legisladores aprueban. Y sin leer, y aquí el Código Penal todavía no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque está cerrado por las tres causales, por el tema del aborto. Pues olvidemos un poco del tema del aborto. Porque aquí no hay penalidades grandiosas. Aquí no va a pasar de 40 años, 30 años. Ahorita le bajan la pena. Y ahorita ese vive haciendo fechoría, está dentro de la misma cárcel, porque tampoco hay control. Y ha quedado demostrado cada día más aquí que no hay control tampoco en los centros penitenciarios. Entonces, una hipocresía del presidente de la República, venir con el tema de que hay, que debe ser castigado y que aquí debe haber. Él dijo, por ejemplo, mayores penas en el Código Penal Dominicano contra las personas que cometan crímenes horrendos, asesinatos y actos de tortura y barbarie, como arriba señalada. Hay que endurecer esas penas, afirmó Luis Abinader, visiblemente afectado por el caso. Yo no lo dudo que él esté afectado, porque él es un ser humano, él es un padre. Y por lo que se ve, un padre muy amoroso y muy presente con sus hijas. Pero él es político, él es presidente, ¿y cuántos años tiene ahí? Y no ha hecho que sus legisladores aprueben y pase ya por fin el jodido Código Penal en la República Dominicana. Porque cuando quieren préstamos, sí lo consiguen. Cuando quieren préstamos, sí lo consiguen. Cuando quieren otras cosas, sí lo consiguen. Sin leer, pero eso no. Entonces, esa es la hipocresía que existe en la República Dominicana, que va desde el presidente hasta nosotros mismos. Somos unos hipócritas. Se le dio 18 meses de prisión preventiva a esta pareja que se encargaba del cuidado de este infante, repito, de 1 a 8 años de edad. El juzgado dominicano de la Oficina del Juzgado de Instrucción en el Servicio de Atención Permanente de la Provincia de la Alta Gracia dispuso ayer 18 meses como medida de prisión preventiva contra los implicados en la tortura y muerte de un niño de 8 años en Verón, Punta Cana, de Jigüey, pero que fue en la provincia de la Alta Gracia. Pero fue en Verón, Punta Cana. El juez Francis Tilones Reyes además declaró complejo el caso contra Carmen Jiménez, esa es la maldita, la tía, la supuesta tía, tía del demonio, y quien estaba a cargo del menor y su pareja González Valentín Rojas. El caso está siendo investigado por diferentes fiscales. Ahí está la madre, la tía, la tía, esa es la tía de este niño. Miren, de verdad que uno siente como unos engranojos y le da deseo de llorar. Yo no había querido hablar de este tema, ni lo había tocado, además ni quería yo saber mucho. Porque uno como madre, como persona, uno sufre al ver la cara de un niño inocente con toda una vida por delante y que ella ha tenido la mala suerte de ser parido por una mujer que no lo atienda. Yo no sé si ella está enferma, si ella no tiene tiempo, si ella no tiene los recursos. Lo que sí se sabe es que ella misma lo dijo, que no lo veía porque no se lo permitía, porque le ponía un obstáculo. No era ni siquiera porque tenía un orden de alejamiento, no era porque no, porque le ponía, y ella lo cogía y decía, ay no, es que ella está trabajando, qué sé yo qué. Investiguen bien, señores, investiguen bien, investiguen bien quiénes están detrás de la tía y el esposo, la pareja de la tía. Ella se dedicaba a trabajar en villas, en una parte turística del país. Y aquí no es un secreto para nadie ya, lo que se hace con los niños. Y cuando ya no les sirven para nada, que han acabado con ellos, le quitan la vida. O que investiguen también si fue un acto satánico, si había droga y qué pasó. Porque fueron 147 estocadas que le dieron a este niño. No estamos hablando de cualquier cosa. Le faltaban piezas dentales, o sea, unos 6, 7 dientes. Fue violado, fue torturado. Entonces, hay que investigar realmente la razón por la cual se hizo todo esto. Parte de lo que ellos dicen, estos malvados, lo que hablan de que ellos hicieron, oiganme, dice que andaban, que ellos buscaron un cuchillo, un machete, un cable para amarrar a su sobrino y otras herramientas para golpearlo. Y tenía tanta fuerza. ¿Y qué fue lo que le hizo ese niño? Que había que buscar machetes, cuchillos, cable para amarrarlo, para quitarle la vida de esta manera. O sea, y repito, quién sabe el tiempo que tenía este niño sufriendo de violación, de violencia, porque eso no pasa de la noche a la mañana. Y en la escuela que estaba, porque me imagino que no estaba en un colegio, porque si eran 12 mil pesos que le daban para mantenerlo, no le da para pagar un colegio. En la escuela nuestra, esos vacíos que existen, que los maestros, que los directores de las escuelas, no se den cuenta cuando un niño está pasando por un momento de violación y de violencia en su hogar. Que deben ser los que están llamados a atender y ver qué pasa con ese niño, porque algo cambia. O se ponen violentos, o se ponen tristes, pero algo trae el niño cuando es violado y cuando es violentado sus derechos en sus casas, en sus viviendas. Entonces, lamentablemente, el sistema falla en todo. Nuestra sociedad falla en todo, como padres, como madre, como el presidente de la República, como nuestros legisladores, como nuestros profesores. Todo queda al descubierto de lo mal que vamos como sociedad cuando suceden hechos como estos. Pero nos lamentamos unos días y, lamentablemente, no se hace nada. Ya pasó o va a pasar una legislatura más y se quedan muchísimos proyectos engavetados, como el Código Penal. Se queda engavetado el Código Procesal Penal. Pero hay otros que sí, de una vez, lo aprueban los legisladores y dirán, ah, que todos lo quieren politizar. No, pero es que están para eso, lamentablemente. Y aquí hay muchos crímenes. Ahora, por ejemplo, en la parte tecnológica, y no hay cómo castigar a muchas personas. Miren lo que pasa con la parte inmobiliaria en el país, de Indies Art ahora mismo, pero hay otras también. Aquí mismo en Santiago, otra constructora que desde hace unos años mucha gente ha sido engañada, Arconi. ¿Y por qué? Porque la ley no está preparada para esos casos. Y estos sujetos pasan dos años presos y salen libres porque se declaran en quiebra. Porque las leyes nuestras, en este caso, no están a la altura de lo que ya son estos tiempos, donde los crímenes, donde las estafas, donde los hechos delictivos han cambiado completamente. Y estamos obsoletos, lamentablemente, como sociedad ante esto. Ahí está, 18 meses de prisión preventiva. Otro caso que marcó al país en el año 2023, fue el caso de Esmeralda, justamente de Higüey, de la provincia de La Alta Gracia, también. Se viene conociendo el juicio, pues el tribunal continuará el lunes el juicio contra John Kelly por la muerte de Esmeralda Richis, que fue el profesor de ella, el responsable de este caso, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal, del juzgado de la primera instancia, del Distrito Judicial de La Alta Gracia. Continuará el próximo lunes el juicio contra John Kelly Martínez, quien es acusado de ser el responsable de la muerte de la adolescente Esmeralda, ocurrido el pasado 12 de febrero del 2023. Justamente va a tener un año próximamente. Esto fue en la comunidad Vista Alegre del Distrito Municipal, la otra banda del municipio de Higüey. En la audiencia de ayer fueron interrogados ocho testigos. Para el lunes serán interrogados más con los médicos. También les harán estudios físicos, tanto a la víctima como al imputado. La información la ofreció Silvestre Antonio Rodríguez, abogado de la parte acusadora, quien además sostuvo que las pruebas del hecho son congruentes al caso. Se agrega también que las pruebas científicas son las que fundamentan las investigaciones debido a que son fehacientes y no se pueden alterar con facilidad. Esta acusación de este hecho que sucedió el 12 de febrero del año 2023 y que se está conociendo el juicio contra John Kelly, quien era el profesor de Esmeralda. Es tiempo de comerciales. Volvemos con más de Buenos Días RD en un momentito.